¡Suscríbete! Con mis diferentes unidades cuando las tengo en un solo grupo de control O como hacerlo de la mejor manera posible Entonces primero se los voy a explicar con las estructuras Tenemos tres estructuras acá Un cuartel, una fábrica y un puerto estelar Entonces voy a sacar un marín, un tanque y una medivac Pero las voy a tener todas seleccionadas al mismo tiempo Si se fijan están en mi control 1 Entonces voy a tener el 1 Voy a sacar un marín Voy a apretar la tecla tabulador Y voy a sacar un tanque Voy a apretar la tecla tabulador Y voy a sacar una banshee Así de simple Entonces si se fijan acá abajo Ustedes se van a dar cuenta como el tabulador Va a ir girando o va a ir rotando Entre cada una de las estructuras Y siempre va a ser el mismo orden Barraca, fábrica, starport Que es el mismo orden que está acá Si ustedes se fijan Entonces cuando ustedes construyan esto Si tienen todas sus estructuras en el mismo grupo de control Tenemos varias Entonces podemos hacer Nos vamos a la barraca, ¿cierto? Hacemos varios marines Después hacemos varios tanques Unas widow mines Después hacemos unas de esta Unas de esta Y simplemente con el tabulador Vamos pasando de una hacia otra ¿Y cómo aplica esto para mis unidades? Bueno, exactamente de la misma forma Fíjense acá tenemos El alto templario Sentinela Disruptor Y adepta Así que vamos a apretar Vamos a tirar Tormenta dos veces Tabulador Campo de fuerza Dos veces Tabulador Después tiramos nuestra habilidad ¿Cierto? Del disruptor Y después Bueno, lo solté Y sería el último con La adeptita Que me faltó La F Así que ahí se van Todas las habilidades Es así de simple Es de verdad Que así Así de simple Entonces lo vamos a intentar de nuevo Doble tormenta Campo de fuerza Ajá Y listo Eso sí es que los tenemos todos En un mismo grupo De control Así que tomen eso en consideración Lo ideal sería tenerlo En grupos de control distintos Pero si ya tienen todo En una sola masa Y quieren empezar a aprender de aquí El tabulador Es una muy buena forma De empezar a rotar Entre habilidades Lo siguiente que me preguntaron En el anterior video Es cómo subir todas mis unidades A un prisma De manera rápida Y yo me imagino Que lo que ¿Por qué viene esta pregunta? Es porque La persona que me preguntó Está haciendo esto Es que está agarrando el prisma Y cliqueando a las unidades Uno a uno Lo cual obviamente Es bastante lento Ups Entonces ¿Cómo es en realidad Lo que deberíamos hacer Para que todas las unidades suban? Fácil Agarramos a todas las unidades Y las mandamos al prisma Es así de simple No hay que hacer Nada Distinto Nada diferente No hay que activar Ninguna opción Ni nada Ni tener un increíble macro Lo que sí hay que hacer Es hacer click Con los celots O con mi unidad Hacia el prisma Y luego yo puedo Incluso acercar el prisma Llevarlo más rápido Y salir adelante Ahora ¿Dónde se pone esto complicado? Cuando de repente El terreno Hace que los celots Se pongan ahí Medios torpes O el prisma Quiere ir a cualquier parte Así que Ahí está Es así de simple Ok Me preguntaron ¿Cómo hacer Para que las unidades Ataquen Y se muevan Casi que al mismo tiempo ¿Cierto? Esto se conoce como El starter step O sea como Un paso y ataque Paso y ataque Es bien simple en realidad Uno simplemente Va a apretar Ataque Hacia algún lugar O a una unidad Y luego movimiento Ataque Movimiento Pero voy en direcciones opuestas Entonces se ve Algo como esto Fíjense Voy a atacar en dirección De las cucarachas Pero me muevo hacia acá Ataco Me muevo Ataco Me muevo Ataco Me muevo Así se ve Como en cámara lenta En cámara rápida Voy a ver si me sale esto Porque tengo todo desconfigurado Pero debería ser algo como esto Algo así Entonces esa es la diferencia Del starter step Ahora hay otra opción Otro truquito Que siempre practico Y de vez en cuando sirve No siempre Así que es un arma de doble filo Pero es hacer el comando patrulla Fíjense como voy a hacer esto Y voy a enviar como mis unidades A todos los lados distintos Y fíjense como de cierta forma Hacer un split Frente a los veinlings Que vienen Pero también empiezan a atacar Lo más rápido posible Pequeño truquito No siempre sirve Pero a mi me ha salvado de muchas Si no me equivoco Un Zerg Era el que me estaba preguntando Sobre el starter step Ya que decía que lo podía usar Con hidraliscos Y es exactamente igual Así que hacia adelante Y eso es todo Nada más que hacer Así que De nuevo En cámara lenta Las unidades vienen desde la derecha Por lo tanto Ataco hacia la derecha Me muevo hacia la izquierda Ataco hacia la derecha Me muevo hacia la izquierda Ataco hacia la derecha Me muevo hacia la izquierda Pero eso muy rápido Va a causar que tus hidraliscos Terminen yendo Mucho más Hacia la izquierda Que hacia la derecha Ahora Algo que les quería mostrar Como algo interesante Simplemente porque Es muy difícil utilizarlo En un juego Es que si es que son Zerg Los cambiaformas Pueden bloquear rampas Y esto la verdad Es que es bien simple Fíjense Vamos a botar Todos los cambiaformas Los vamos a poner Aquí en la rampa Y digamos que yo Estoy enviando mis refuerzos Y Ups No hay como pasar Incluso si aprieto El comando de atacar Los Zerglings No van a atacar Entonces tengo que atacar Esto uno a uno Para poder pasar Y si estoy preocupado En otra parte del mapa Uff Puedo tener a todos Mis refuerzos atrapados Dentro de la rampa Incluso cuatro cambiaformas Son suficientes Para bloquear el paso Muy desesperante Otra cosa que siempre Escuchamos durante los comentarios Es Oh fíjense como este jugador Tiene el más uno de ataque Un poquito antes que el rival Oh fíjense la gran cóncava Que tiene en este enfrentamiento Así que Simplemente les quiero demostrar Que tanta diferencia Hace esta cóncava O estas mejoras Ya hice un experimento Un par de veces Y si tiro a estas cucarachas A atacar Sin mejoras Están ambas exactamente igual Se van a dar cuenta De que algunas veces Gana el rojo Algunas veces Gana el azul Quedan tres cucarachas Por un lado Cuatro cucarachas Por el otro lado Entonces es relativamente Cierto Equitativa El como se van dando Estos resultados Nunca va a ser uno a uno Porque al ser tantas cucarachas Basta con que haya Una pequeña diferencia Para que una de ellas Tenga un mayor número Al final Pero Esto cambia Considerablemente Si es que Vamos a agregar Mejoras Entonces le voy a agregar El más uno de ataque A Las del lado azul Y vamos a ver Cómo se da Ese enfrentamiento Ahora mismo Solamente el más uno De ataque Sin micro Le asegura Una victoria Al azul En todas Las veces Que hicimos este experimento Absolutamente todas Entonces es una diferencia Muy grande Y hace que sobrevivan Cuatro o cinco cucarachas Sin ningún Ningún problema Esto también lo podemos repetir Con marines Por ejemplo Así que vamos a tener Diez marines Por un lado Y diez marines Por el otro lado Y es exactamente El mismo experimento Vamos a dejar A los marines Del lado azul Con el más uno De ataque Y vamos a ver Qué tanta diferencia Ocurre en este enfrentamiento Nuevamente Simplemente Diez marines Contra diez Y que sobreviva La mitad Es una gran Gran ventaja Para el jugador azul En este caso Así que ya lo saben Las mejoras son muy importantes Simplemente ese más uno Que lo tengas diez segundos Antes que tu rival Pero que justo en esos diez segundos Haya un enfrentamiento Puede hacer que sobreviva La mitad de tu ejército O más Incluso si es que lo microas De mejor manera Ahora Hablando de micro Qué tanto importa El posicionamiento Tenemos veinte cucarachas Por un lado Veinte cucarachas Por el otro lado Las del lado azul Las voy a separar Y voy a hacer Una especie De cóncava Lo mejor que pueda Las voy a separar aquí Y luego de esto No voy a hacer ningún micro más Ningún control más Ningún ajuste más A esta cóncava Así que voy a dejar aquí Y voy a enviar a atacar A las rojas Y al número dos Lo voy a dejar En mi comando de ataque Para que entre Un poquito más adelante Así que fíjense Voy a enviar a atacar Esta bola de cucarachas ¿Cierto? Y luego La cóncava viene Cóncava muy bonita Y aquí simplemente podemos ver Fíjense estas cucarachas De acá abajo Todo lo que demoran En ir a atacar Mientras tanto Las del azul Solamente tres o dos cucarachas Son las que estaban Dando vuelta Les repito No hay mejoras Para ninguno de ellos Estamos exactamente igual ¿Qué tanta diferencia hizo? Veinte cucarachas Contra veinte cucarachas No hice ningún otro ajuste Bueno, estas cucarachas Que se fueron ahora Obviamente las tengo que ajustar Y ya hay una ventaja Extremadamente grande Si no me equivoco Están sobreviviendo Ocho cucarachas De veinte Así que es una gran Una gran Gran diferencia Y eso simplemente Por la Cóncava Lo vamos a hacer nuevamente Esta vez con Persecutores Para que ocupemos otra raza Y ustedes lo vean Así que aquí ya lo ven Separamos a los Persecutores Del lado azul Vamos a entrar Como bola Cierto con estos Persecutores Y las del lado azul Ahora rompen la Cóncava Fíjense como están Todos atacando Y estos otros Persecutores Tienen que darse una vuelta Muy larga Para poder empezar a atacar Ese tiempo perdido Ese segundo Dos segundos Hacen una diferencia Extremadamente grande Sin yo ajustar Absolutamente nada más Miren cuantas unidades Van a sobrevivir Por el lado azul Así que ya saben Cóncava y mejora Si logran ganar la batalla De esa forma Van a poder sacar Una ventaja Muy pero muy grande Y Si es que siguen Haciendo todo bien Entonces se van a poder Llevar una victoria Limpia Y majestuosa Contra su rival Ya lo saben Más consejos de Starcraft En este canal Más adelante Yo soy Swap Un abrazo Que estén Muy pero muy bien Tienes Un abrazo Tienes Un abrazo Gracias.